La liberación de Desiderio Camacho responde a una garantía que le otorga la Constitución para poder continuar el proceso penal por medio de una libertad provisional bajo caución, al dejar como garantía 12 millones de pesos. El señor Camacho obtuvo su libertad provisional bajo caución, otorgando las cauciones que le fueron fijadas, entiendo después de un cumplimiento también de varios amparos, pero sigue la causa, seguirá el proceso y él se acaba de acoger a este beneficio constitucional. El magistrado señaló que el extitular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas en la administración de Leonel Godoy pidió y obtuvo la reducción del monto y dejó bienes y muebles en garantía. La autoridad federal consideró que debería estudiarse de nueva cuenta por la autoridad responsable, que era el juez, y que no considerada dentro de las garantías que tenía que fijar algunas de las circunstancias que estaban plasmadas de forma original. Resultó que era aproximadamente por más de 12 millones de pesos. Magaña de la Mora aseveró que esta libertad no lo exime del proceso penal en su contra por la Comisión de los Delitos de Enriquecimiento Ilícito y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y será el órgano jurisdiccional quien dictamine la sentencia. Para Coasar TV, César Hernández.